Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos al canal. Yo soy Clara y hoy estoy en modo intensita, nostálgica, como no, y me apetecía un montón sentarme aquí y hablaros de mi experiencia mudándome a París, cómo lo hice y cómo es vivir en París en general. Lo he hecho bastante de menos, la verdad, entonces voy a compensar como contándoos esta historia a vosotros, ¿no? Y antes de nada quería agradecer a Busuu, el patrocinador de este vídeo. Busuu es una aplicación o página web que puedes utilizar para aprender idiomas y tiene como todos estos idiomas disponibles. Yo lo recomendaría un montón si estáis pensando en mudaros a otro país y queréis mejorar en ese idioma. Me gustan sus lecciones porque están muy contextualizadas, en el sentido de que en otras aplicaciones estás como aprendiendo los animales, los colores, pero ¿cuántas veces vas al zoo, sabes? A mí me hubiese venido súper bien antes de mudarme a París para aprender como todo el vocabulario relacionado con alquilar apartamentos o del transporte, no sé. Espero que os sirva a vosotros y si es así dejo el link en la descripción para que lo probéis. También antes de nada quería comentar que esto no va a ser una guía como cómo mudarse en plan, yo no me mudé a París con 18 años, no tenía nada, me fui con mi maleta, no os voy a enseñar a haceros una cuenta bancaria, no os voy a comentar el proceso de visas porque soy privilegiada, soy de la Unión Europea, entonces nunca he necesitado ese tipo de cosas. Va a ser más bien sobre mi experiencia y cómo es vivir ahí, en fin. Yo decidí mudarme a París porque quería hacer un año sabático porque es como que la sociedad espera que cuando tengas los 18 y tengas que elegir tu carrera ya sepas lo que vas a hacer el resto de tu vida y la verdad es que no, me mudé porque no tenía ni idea de lo que quería estudiar y simplemente quería tener una pausa para reconectarme con mí misma, ver lo que quiero hacer y simplemente explorar un poco, ¿no? Hacer un año sabático, tengas 19 años o tengas 40, es algo que te vas a llevar contigo durante toda tu vida, te vas a reinventar, vas a aprender un montón de cosas nuevas y es algo que estando fuera, especialmente en otro país, quizás un país donde no se hable tu propio idioma, va a hacer que crezcas un montón, entonces yo os lo recomiendo un montón, sea París o sea donde sea. Yo creo que una de las cosas más difíciles de París es el alojamiento, es muy caro y encima al haber tantas personas hay mucha demanda y quizás sea difícil encontrarlo. Ahora os contaré cómo trabajaba y me pagaba todo, pero para que os hagáis una idea, el lugar en el que estaba viviendo éramos 15 personas en una especie de apartamento de dos plantas raro y se pagaba unos 700 u 800 euros al mes para una habitación súper pequeña, casi sin ventanas, compartiendo una ducha entre 15 personas, que la verdad es que funcionó bastante bien, o sea yo estoy muy feliz con mi experiencia en ese sitio, pero yo creo que fue por las personas, el sitio en sí no era lo mejor. Algo importante sobre París es la forma en la que está estructurada las zonas de la ciudad, se llaman Agondissement. Yo por ejemplo vivía en el Agondissement número 14 al norte y me pillaba bastante cerca del centro, es una zona muy buena, como unos 20 minutos en metro del Louvre y todo como el núcleo central. También hay que saber que París es muy muy grande, entonces vivir a una hora andando del centro es vivir muy muy céntrico y también yo recomendaría la zona del sur del río, más que del norte del río, para vivir, es un poco más segura. Cerca de las estaciones grandes de tren no es lo más seguro, o bueno, sobre todo en la estación del norte, luego Montpagnas, que era mi zona y tal, eso estaba mejor. La forma en la que yo me fui a París de forma totalmente gratis fue a través de hacer au pair. Au pair ya os he hablado de esto antes, simplemente que vas a cuidar de una familia y esa familia te aloja en su casa o en otra casa y te da de comer, en fin, te mantiene. A mí la experiencia la verdad es que no me gustó y estuve solo un mes con esa familia y luego encontré otro trabajo como profesora de matemáticas. Sé que hay gente que el au pair le fue súper bien, entonces os lo voy a recomendar, porque si te toca una buena familia pues es una manera genial de estar viajando de forma gratuita. Yo trabajaba en el mismo lugar en el que vivía porque le daba clases de matemáticas al hijo del propietario del piso. Luego lo peor es que encontré trabajo en el Lourdes, iba a hacer como tours por el Lourdes y organizar como búsquedas del tesoro en el Lourdes, no sé qué, hubiese sido mi trabajo ideal, pero empezaba en marzo. Ya hice todo el proceso de entrenamiento y tal, enero y febrero, empezaba en marzo y nada, pandemia y me fui a mi casa. Qué mal, tío. En temas de transporte, el metro va muy muy bien, puedes llegar a casi cualquier lugar en metro o si quieres llegar más a las afueras puedes ir en tren y van súper bien, va tipo cada minuto o un metro y vas ahí como cual sardina y todo perfecto hasta que llega una huelga, porque en Francia hay muchas huelgas de transporte. A mí me pillaron dos huelgas de transporte, entonces yo me pillé la tarjeta Navigo de anual y me costó creo que me costó 350 euros o 400 euros porque era estudiante y es como transporte limitado por donde quieras de toda la región. Pero al final entre que me tuve que ir a mi casa por cuarentena y todas las huelgas que hubo, no me rentó nada. Pero bueno, yo os la recomiendo porque simplemente vas por ahí, puedes llegar a cualquier sitio y no tienes que preocuparte de comprar un billete cada vez que quieres moverte por la ciudad. Yo diría que en comparación con otros países, Francia y París no es un lugar en el que se hable mucho inglés. También depende de con qué lo compares, yo diría igual que España, no se habla mucho inglés, igual un poco sí. Pero por eso me parece importante que al menos sepas un poquito de francés o estar aprendiendo francés. Yo creo que con todo el turismo que hay estarán los parisinos ya súper súper cansados de los turistas, pero bueno, es lo que hay. También algo en lo que no pensé demasiado es que hace muchísimo muchísimo frío, o sea no me lo esperaba. Hace casi igual de frío que en Suecia, lo malo es que nieva menos, entonces es menos bonito, pero bueno. Lo comento por si acaso, también que no hay sol, pero bueno, si os lleváis buena ropa yo creo que estaréis bien. Hacer amigos yo creo que es una de las cosas que más preocupa cuando te estás mudando a otro país y es totalmente cierto porque si te estás yendo de Erasmus, por ejemplo, o estás estudiando, o estás como en un trabajo que no consiste en dar clases particulares, como que conoces gente en algún contexto y si no te vas con ningún contexto, es como que no tienes ningún contexto para hacer amigos, ¿no? Mi grupo así principal de amigos eran la gente con la que compartía piso y no se me llevaba súper bien con ellos, todos súper chill, éramos toda gente internacional, entonces al final no tuve una experiencia así súper parisina local ni nada porque al final es un lugar en el que hay un montón de gente de otros países y si estás preocupado y no hablas tanto francés, no te preocupes porque hay gente española, hay gente, bueno, de todas partes. Al final solo hice un amigo así bueno de París, se llama David y nos conocimos en la estación de metro, literalmente porque estaba vendiendo unas cosas. En fin, es que es muy difícil hacer amigos sin contexto, la verdad. Pero al final tampoco necesitas tantos, simplemente unas personas con las que te lleves bien y ya está. Y bueno, estos son todos los consejos que tengo a la hora de mudarse a París. Si tenéis más me podéis dejarlos en los comentarios y también os quería decir que tengo un vídeo sobre mi experiencia en mi año sabático, hablo un poco más en profundidad sobre todo este tema, entonces os lo dejaré ahí por si acaso os interesa. Y sí, espero que tengáis un día genial y nos vemos en el próximo vídeo.